¡Ea! Acá estoy de regreso. Lupe Gatica, o Chuy Orduño. Con más música. En esta ocasión acompañado por la mejor orquesta de toda la República Mexicana. Vamos a iniciar este volumen orquestero, u orquestal, con una melodía, cumbia, cumbia cien por ciento, cumbia sabrosa, que se llama Se me perdió la cadenita. ¡Ea! Con el sonido de orquesta y la voz, la voz de Lupe. Lupe Gatica, el hijo a Oñamones, compadre. ¡Aunos! ¡Ea! 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 Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo adentro Carmen Voy dentro de mi pecho Carmen, a ti el Nazareno Carmen, a ti el Nazareno Carmen, a ti el Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo del Nazareno Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo adentro, muy dentro de mi pecho A ti el Nazareno, a ti el Nazareno, a ti el Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen El rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno, tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno, tú y el Nazareno ¡Veo! Muevalo, compa, muévalo Esto también, comadre, muévalo Asi, 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 asi Asi, asi, asi Asi, asi Así Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno, Carmen A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato Qué lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen El rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno, Carmen Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno, Carmen Oye, Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Que tú me regalaste Que tú me regalaste De estar dedicando su tiempo Y sus conocimientos En esa ingeniería de grabación Para dejar algo Que patentice Este momento Vámonos Nos la pidieron Y con mucho gusto Mientras los novios se preparan Para hacer su entrada Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Carmen Pero me queda tu retrato El indio pañuelito blanco Y el Cristo del Nazareno El Cristo del Nazareno Carmen El Cristo del Nazareno Carmen Pero me queda tu retrato El indio pañuelito blanco Y el Cristo del Nazareno Y el Cristo del Nazareno El Cristo del Nazareno Neko El Cristo del Nazareno Carmen Pero no voy a olvidarte El indio pañuelito blanco Siempre lo llevo dentro Carmen Siempre lo llevo dentro Pa' limpiarme el sudor Y uno que otro poquito Carmen Carmen El Rrrrrrrrr Eh Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Carmen Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho Carmen A ti en Nazareno Carmen A ti en Nazareno Carmen A ti en Nazareno Carmen Pero me queda tu retrato Que lindo pañuelito blanco Carmen Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno 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 Rrrr Our Our Thank you Gracias por ver el video.